Hola, hola, bienvenidos a Sandy Cocina, recetas tradicionales y creativas. Para el video del día de hoy va a ser muy breve y muy cortito. Aquí ya tengo mi sartén, le he puesto un poquito de manteca de chancho, o tú también puedes agregarle aceite, mantequilla, lo que tengas. Yo le voy a agregar ahí mis cebollitas, también los pimientos y el tomate. También hay otros lugares donde le ponen, son como huevos pericos realmente, no sé por qué. Muy bien, ahí le vamos a agregar un poquito de comino, un poquito de sal. La sal es a tu gusto, el comino también es a tu gusto. Un poquito de cúrcuma, que es un colorante natural. Esto le va a dar un hermoso color amarillo. Si no te gusta la cúrcuma, pues no se la pongas, aunque no da ningún sabor raro. Ahí vamos a dejar que se refiere todo esto muy bien. Esto es una receta súper fácil de hacer, sobre todo si estás haciendo dieta o algo por el estilo, pues yo creo que no te va nada mal. Esto simplemente no lo acompaña de arroz, ni de yuca, ni de ningún carbohidrato. Simplemente esto y nada más. Le voy a agregar también la chillangua o el polantro de pozo, para que ya vaya aromatizando la preparación. Voy a agregarle aquí, pues, el huevito o los huevitos. Lo voy a agregar allí. A una mano, así como si fuera experta realmente. No me salió, no me salió, como le salió a los grandes cocineros. Ahí voy. Muy bien. Ahí vamos a mezclar, porque esto es importante no dejarlo resecar demasiado. Porque eso no va a quedar muy bien. Y así es como nos va a quedar nuestra deliciosa preparación, como puedes ver. Súper fácil, práctica, una receta sencilla también. Bueno, son ingredientes que todos tenemos en casa. Y que, pues, a veces se nos van las ideas y no sabemos qué hacer. Realmente aquí está algo sencillo, nutritivo también de hacer. Esto es muy delicioso, así que lo voy a probar a ver qué tal me ha quedado. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Espero póngase en práctica la receta. Yo sé que sí, que pones en práctica las recetas. Y, bien, en esta ocasión voy a saludar a alguien que siempre está muy al pendiente de los videos cada que subo. Así que un gran saludo para mi querida Verónica Becker, que siempre está comentando los videos. Y también, pues, me está dando ese comentario positivo. Así que un saludo hasta Florida. Saludos para ti, querida amiga Verónica Becker. Aunque no te conozco realmente, muchas gracias por apoyar al contenido. Y nos vemos en una próxima ocasión. Así que deja tu comentario por aquí si te gustaría que te salude en el próximo video. Chao. Me voy a comer esto. Sí que sí. Muy bueno.